Arriba en el cielo hay una estrella Que con su luz me da la paz Hermosa estrellita, te pido un deseo Que las niñas y los niños puedan jugar Mira como brilla la estrella Que ilumine siempre tu camino Que llene de esperanza y prosperidad Hay una estrella en el cielo Una estrella de paz Que no se enfrenten a la guerra El hambre, la pobreza o la soledad Que las niñas y los niños sean felices Con tu luz para celebrar Mira como brilla la estrella Que ilumine siempre tu camino Que llene de esperanza y prosperidad Hay una estrella en el cielo Una estrella de paz Que el amor, el respeto, el cuidado y la protección De las niñas, niños y adolescentes Sea la prioridad en el corazón y la mente De todas las personas De las niñas y los niños sean felices Que el amor, el respeto, el grupo de la licita Que el amor, el respeto, el corazón y los niños sean felices Gracias.